Ante las acusaciones de la vicepresidenta Rosario Murillo en las que responsabiliza al sector privado de la crisis del país, el COSEC recalca que esta se debe a la erosión sistemática de derechos humanos provocada por el gobierno, dijo José Adán Aguerri. Creo que es importante entender que mientras vivamos con esa doble narrativa creyendo que buscando cómo manipular de alguna manera lo que es la realidad, eso va a resolver la crisis. Lo que estamos diciendo en este sentido es que primero hay 160.000 desempleados o más y esos 160.000 desempleados o más son producto de una crisis que se dio en abril, una crisis que tuvo una connotación de violación de derechos humanos que desde ese punto de vista hemos venido insistiendo que la única manera que pueda esta crisis encontrar una salida es a través de una búsqueda donde se encuentre la respuesta a la realidad que la provocó, que es de origen político y que mientras estemos planteando ese tipo de narrativa donde estamos dirigiéndonos a nuestras bases para tratar de esa manera mantener a las bases aglutinadas alrededor de algún tipo de posicionamiento, el país es el que va a seguir perdiendo y creo que primero es el país, primero es Nicaragua y después son esas posiciones hacia lo interno. José Adán Aguerri también mencionó que los desempleados ya alcanzan el cuarto millón de nicaragüenses. Estamos hablando de que las cifras que se han presentado por los organismos especializados en esto nos llevan a un cuarto millón de nicaragüenses, 250.000 nicaragüenses que están siendo afectados desde abril del 18, ahora cuando vos multiplicás sobre un número de personas que estas personas a su vez tienen la responsabilidad con la generación de esos recursos para su familia, entonces estás viendo que aquí fácilmente hay casi un millón de nicaragüenses que están siendo afectados por esta realidad. Entonces desde ese punto de vista, de nuevo, o sea, no se trata, unos dicen que los 160.000 desempleados son producto de un grupo, los otros te dicen que son producto del otro grupo, la realidad es que mientras sigamos en esas discusiones vamos a seguir no teniendo 250.000 personas afectadas sino muchas más personas afectadas y en el fondo del asunto lo que tenemos que resolver es realmente cómo esto nos sigue sucediendo. Para Noticias 12 Castalia Zapata.